Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Dime el color de tu menstruación y te diré de qué sufres. Con este secreto aprenderás muchas cosas. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. El ciclo menstrual femenino es algo que hace parte mensualmente en el organismo de millones de mujeres en el mundo. El flujo menstrual sano en tu cuerpo puede determinarlo analizando el color de tu sangre menstrual. Hoy aprenderás a interpretar las diferentes tonalidades que tu sangre menstrual indica. Toma nota. Planificando. Indicadores de salud cuando tu sangre menstrual es de color rojo pálido. Cuando sea el momento de que tu ciclo menstrual se manifieste, coloca atención al color rojo pálido, pues te indicará que tu método de planificación está actuando. En caso de que no estés tomando pastillas anticonceptivas, el color rojo pálido puede estar diciéndote que tus hormonas están descontroladas. Descubre infecciones en tu organismo cuando tu sangre mensual es naranja. El color de los fluidos que emana tu cuerpo es fuente de conocimiento en medicina preventiva. Cuando el color de tu menstruación se torna naranja con pintas rojas, mucho ojo, pues una infección dentro de tu cuerpo se está desarrollando. Rojo brillante como indicador que tu menstruación es sana. Así como es importante verificar colores extraños en tu sangre menstrual, un indicador de que todo anda bien en tu cuerpo es que tu sangre salga de color tono rojo brillante. Colores intensos en tu menstruación significan residuos menstruales viejos. Entre más oscura sea tu sangre, casi tirando a lo púrpura, indica que tu organismo ha dejado remanentes de sangres menstruales pasadas. Un color así te debe obligar a revisar tu alimentación y empieza a consumir alimentos no procesados. Mejora tu higiene y aprende a meditar mientras pasa el lapsus. No dejes de cambiar tu toalla cada 3 horas y cuando los síntomas te ataquen, respira y piensa en algo momentáneo. Pon atención a esta información, es importante para mantener tu buena salud. Muchas gracias por llegar hasta aquí, si te gustó el video apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.